Más educación, menos corrupción, más educación, menos corrupción. Entiendo el movimiento del 15M, entiendo a esos señores que están en la puerta, hasta casi comparto gran parte de las cosas que dicen, casi no, de hecho las comparto. Lo que no termino aún de entender es el método ni los objetivos. El objetivo no puede ser, bajo mi punto de vista, el antisistema. El sistema es obvio, evidente, que es mejorable. Por supuesto que lo es, pero el método para cambiarlo ha de ser, tiene que ser necesariamente el propio sistema, salvo que estemos hablando de otra cosa. ¡Democracia, se peor! ¡No nos vamos a dar! ¡Si se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!